La alimentación consciente es una forma de comer que implica prestar atención a los alimentos que se consumen, a las sensaciones que se experimentan y a los efectos que tiene la comida en el cuerpo y la mente. La alimentación consciente se basa en el principio de que la calidad y la cantidad de los alimentos que ingerimos influyen en nuestra salud física, mental y emocional. Esta forma de relacionarnos con la comida puede tener muchos beneficios para nuestra salud física, mental y emocional. Algunos de estos beneficios son, mejora la digestión. Al comer conscientemente, masticamos mejor los alimentos y los saboreamos más, lo que facilita el proceso digestivo y evita problemas como el estreñimiento, la acidez o la hinchazón. Regula el apetito. Al comer conscientemente, somos más conscientes de las señales de hambre y saciedad que nos envía nuestro cuerpo, lo que nos ayuda a evitar comer en exceso o por ansiedad. Así, podemos regular mejor nuestro peso y prevenir la obesidad. Reduce el estrés. Al comer conscientemente, nos enfocamos en el presente y dejamos de lado las preocupaciones o las distracciones que nos generan estrés. Además, al disfrutar más de la comida, liberamos endorfinas que nos producen bienestar y relajación. Aumenta el placer. Al comer conscientemente, apreciamos más los sabores, los aromas, las texturas y los colores de los alimentos, lo que nos hace disfrutar más de la experiencia gastronómica y sentirnos más satisfechos con lo que comemos. Mejora la autoestima. Al comer conscientemente, nos respetamos más a nosotros mismos y a nuestras necesidades, lo que nos hace sentir más seguros y confiados. Además, al cuidar nuestra alimentación, mejoramos nuestra imagen corporal y nuestra salud en general. Fomenta la creatividad. Al comer conscientemente, nos abrimos a probar nuevos alimentos, recetas o combinaciones, lo que estimula nuestra imaginación y nuestra curiosidad. Así, podemos descubrir nuevos sabores y sensaciones que enriquecen nuestra vida. Potencia la concentración. Al comer conscientemente, entrenamos nuestra atención plena y nuestra capacidad de focalizarnos en una sola cosa a la vez, lo que nos ayuda a mejorar nuestra concentración y nuestra memoria en otras actividades cotidianas. Fortalece el sistema inmunológico. Al comer conscientemente, elegimos alimentos más saludables y nutritivos, lo que nos aporta las vitaminas, los minerales y los antioxidantes que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente y defenderse de las enfermedades. Mejora las relaciones sociales. Al comer conscientemente, compartimos más tiempo y calidad con las personas con las que comemos, lo que favorece la comunicación, la empatía y el vínculo afectivo. Además, al ser más conscientes de lo que comemos, somos más respetuosos con el medio ambiente y con los animales. Promueve el desarrollo personal. Al comer conscientemente, nos conocemos mejor a nosotros mismos y a nuestras emociones, lo que nos permite identificar y modificar hábitos alimentarios poco saludables o perjudiciales para nuestro bienestar. Así, podemos crecer como personas y alcanzar nuestros objetivos. Para practicar la alimentación consciente, se recomienda seguir algunos pasos, como elegir alimentos naturales, frescos y variados, que aporten todos los nutrientes necesarios para el organismo. Evitar las distracciones externas, como la televisión, el móvil o el ordenador, y centrarse en el momento presente y en la experiencia sensorial de comer. Comer despacio, masticando bien cada bocado y saboreando los diferentes aromas, texturas y sabores de los alimentos. Escuchar las señales internas del cuerpo, como el hambre, la saciedad, las emociones o las sensaciones físicas, y respetarlas. Ser consciente de los pensamientos y las creencias que se tienen sobre la comida y cuestionarlos si son negativos o limitantes. La alimentación consciente es una práctica que se puede aprender y mejorar con el tiempo. No se trata de seguir unas reglas estrictas o de restringir ciertos alimentos, sino de desarrollar una actitud más consciente, curiosa y compasiva hacia uno mismo y hacia lo que se come.